Antes, Pablo, ¿qué pasó con la hermana de Messi? Es un hecho grave y confuso. A esta hora tiene orden de detención en Rosario. Matías Horacio Messi, 35 años, es el hermano mayor de Lionel Messi. ¿Qué fue lo que ocurrió? Repito, es confuso, lo están investigando. Ayer se presentó en una lancha, navegando por el río Paraná, en un club náutico, que es el club náutico de Figuera, es al norte de Rosario, Figuera, con heridas, algunas lastimaduras, él cuenta que iba solo en la lancha, una lancha importante, mira la cantidad de sangre que tiene la lancha, que iba solo, que se encalló a alta velocidad en un banco de arena, y que se lastimó. Dejó la lancha en ese club náutico, y se retiró a la casa. Obviamente el encargado, el club náutico, llamó a la prefectura, que tiene jurisdicción en el lugar, revisaron la lancha, y encontraron una pistola calibre 380, dentro de la embarcación. Primero la cantidad de sangre, muchísima la sangre. Después, la pistola, eso es un delito, no tiene autorización para tener un arma. Él dijo siempre que estuvo solo. Lo cierto es que ya en horas de la noche lo fueron a buscar a la casa. Matías Horacio Messi vive en un country que se llama Porto Paraíso, que está en General Lagos. Digo los lugares y los miro a Gerardo para que me corrobore si estoy diciendo bien el lugar. General Lagos queda muy cerca de Rosario. Porto Paraíso, el country. No está para... Es como si en lugar de irte para el norte te fuera para Ezeiza. Claro. No es la zona tradicional de barrios privados, pero si es un lugar divino, queda el río. Muy cerquita de Rosario. Cerca de Arroyo Seco. ¿Tipo un Nordelta sería? No, no. No, no, es un barrio calvado lindo. Lindo. A la altura del último peaje de la ruta 9, yendo a Rosario aproximadamente. ¿Tiene salida al río los lotes de ahí? No conozco el lugar, me ocurre que sí. Porque la gracia es tener una quinta en General Lagos. Claro. Por eso no es que sea como Nordelta. No, no, pero no tiene la lógica de una ciudad, ni de ese tamaño. Lo cierto es que lo fueron a buscar al lugar para que declare por el arma, y empezaron a peritar la embarcación, y no lo encontraron. A partir de ese momento, empezaron a buscarlo, y hoy, ya en esta madrugada, el fiscal de la causa, que es José Luis Ceterina, fiscal de Rosario, Fiscal Penal, pidió la detención de Matías Horacio Messi. Repito, él dijo que chocó o encalló en un arenal, en el río Paraná, cuando navegaba en su lancha, que eso le provocó un golpe. ¿Pero la sangre es de él? Es lo que cuenta él, que sangre de él. ¿Pero la militaron la sangre? No, esto fue anoche, así que todavía están trabajando, falta todavía para determinar. A simple vista, parece demasiado. Por eso, la sospecha, por eso es que revisan la lancha cuando llegan los efectivos de prefectura, y encima encuentran una pistola calibre 380, que no tiene autorización de portación y detenencia. ¿A dónde encuentran la pistola? Dentro de la lancha, cuando él ya se había ido. Se lo deja al empleado del club náutico, le deja la lancha, así. Para que se la largue. Dice, mirá, me encallé en un arenal, venía rápido, me golpeé la cara, tengo una lastimadura, tengo una lastimadura, y me salió mucha sangre. Dejo la lancha acá. Eso el empleado, eso lo declaró, el hermano, claro, Messi, cada vez menos Messi, tenés razón. Sí, al empleado. Bueno, pero Messi para nosotros es lío. El hermano de Messi, el hermano de Messi, le dice, al empleado, que las manchas de sangre obedecen a una lastimadora que él mismo se ha hecho. Porque se golpeó la cabeza cuando se encalló. ¿Y el empleado va a la justicia? Llama a la prefectura, se me encanta y cantidad de sangre, y le dice, está obligado, le dice, le dice, sí, pero menos mal aparte, porque imagínate si esa sangre no es de él y es de otra persona. Imagínate si cumplía, no sé, la lavaba, qué sé yo, y quedaba en la nada. Él dijo, Matías Horacio Messi, que iba solo en la lancha cuando tuvo ese accidente. Él habla de un accidente personal. Que puede ser cierto, no lo sabemos. No, lo raro es que puede ser. Puede ser cierto, no lo sabemos. Lo raro igual es que... Uy, esto es agua que acabó de... No importa. ¿Qué no importa? No importa. El teléfono. Redondemos esta noticia, por favor. El hermano de Messi, bueno, le pidieron la detención. Sí, le pidieron la detención, tenía orden de detención, el título que le diste vos cuando estabas tratando de recuperar el teléfono en una fuente de tu ciudad, fuente judicial de tu ciudad, que me estaba diciendo, lo acaban de encontrar, está internado en un sanatorio privado. Ajá. ¿Vale? Por la lesión que tiene, porque tiene una cortadura. Entonces, no tiene orden de detención. O sea, que puede ser perfectamente que la mancha sea por su... Sí, sí, porque él estaba lastimado. El tema es el arma, el tema es la cantidad de sangre. Todavía no se sabe, eso se va a peritar. Tiene que declarar por lo ocurrido y tiene que declarar por el arma. Todavía es muy confuso el hecho, muy confuso el hecho, si realmente iba solo, si no iba solo, si el relato es real o no, eso lo están investigando. Si encalló o no encalló. Si encalló o no encalló, todo eso lo están investigando. Y el tema es un arma de fuego que no tiene autorización para atanarla. Tenía orden de detención hace cinco minutos, en el momento que volqué el agua, en ese momento lo encontraron. En realidad está internado en un hospital privado donde fue a atenderse por la lesión que tiene un corte. ¿Está internado en Rosario? En Rosario. ¿Es la primera vez que tiene un problema judicial? Ya le llegó el mensaje. Ya Matías Messi ya tuvo, por ejemplo, el año 2015 fue demorado cuando armado en un incidente de tránsito tuvo un enfrentamiento con unos gendarmes. Armado, perdón. Él tenía un arma. Él estaba armado también. Ahí tuvo una causa y hace poco tiempo, esto fue un accidente, tuvo un accidente con un auto de altísima gama en una de las avenidas importantes de Rosario. No, es que es muy importante en un asunto de esto, por supuesto decíamos, primero que no haya pasado nada y que en efecto esa sangre obedezca a una lesión menor y chao, que no haya pasado nada. Es muy importante en estas situaciones, Pablo, si no corregime, tener un antecedente porque tu libertad está jugada ahí. Si vos no tenés antecedente, te mandan de vuelta a tu casa. Si vos tenés antecedente, no te mandan de vuelta a tu casa. Es así, ¿no? Sí, 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 sí. Es claramente así. Lo que pasa es que ya tiene algunas historias previas de violencia. No tiene nada que ver con el jugador de fútbol, con Lionel Messi, es el hermano mayor que ha tenido unos cuantos problemas. ¿Algún dato más? La lancha quedó secuestrada en Villa Constitución. El arma ya fue remitida a la Policía de Investigaciones de la provincia de Santa Fe que tiene un equipamiento realmente muy importante. Saben, trabajan y tienen un equipo importante. que van a determinar, van a peritar el arma si fue disparada, no fue disparada. Sí, el CSI que tienen allá es muy impresionante. ¿Ah, sí? Sí, tienen un CSI tremendo. Mirá qué bueno. Bueno, habrá un ser relativamente poco, pero es muy bueno. Sí, 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 me consta. Es bueno de verdad. Es bueno del mundo. Corregime si me equivoco los dos. ¿En algún momento la familia de Messi, la que vive en Rosario, no fue amenazada? Quizá por eso la hermana andaba armado. Yo no sé. No sé. Pero ha tenido varios incidentes, por ejemplo, con armas, con un puesto de control, con un gendarme que le pidió un papel del auto. No, no, no. No él con los antecedentes. No, es esa amenazada. Te pregunto si no tuvo algún episodio... Tuvo algún incidente también de disparos en la puerta de la casa del hermano. Por ahí el hermano por eso anda calzado, más allá de que no tenga el permiso correspondiente. Porque me llama la atención que ande siempre con un arma encima en Rosario. Sí, 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 sí. Aparte no es legal. Por eso te digo. Esto es lo que se sabe hasta ahora. Seguramente en las próximas horas se va a conocer un poco más cuando los peritos puedan trabajar sobre la lancha y sobre el arma y reconstruir lo que pudo haber ocurrido. Pero Messi tenía orden de captura porque estamos hablando del hermano Matías Messi. Tenía orden de captura. Acaban de levantar la orden de captura porque no lo encontraban. No lo encontraron. Lo encontraron en una clínica privada de Rosario en la provincia de Santa Fe. Ya fue notificado. Ha quedado imputado en la causa y bueno, el fiscal de la causa lo va a investigar y lo irán aclarando en las próximas horas. Muy bien, te lo contó Paulo Cablan.